Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial, hoy vamos a ver la poda alfa-beta. La poda alfa-beta es una de las técnicas que intentan mejorar el rendimiento del algoritmo minimax, dentro de lo que son los algoritmos de juegos, en los que tenemos jugadores, contrincantes, etc. Bueno, pues minimax es el algoritmo más sencillo, por así decirlo, dos jugadores, por turnos, entornos totalmente observables, no hay azar, etc. Y entonces, bueno, pues veíamos que era un algoritmo, estaba bastante bien, lo vimos en el vídeo anterior, se basaba en la funcionalidad para hacer unos cálculos y, bueno, pues era capaz de obtener cuál era la estrategia, la mejor acción a ejecutar en cada momento. ¿Qué ocurría? Que el problema que tenía es que tenía una complejidad bastante alta. Veíamos que todos los algoritmos de búsquedas, para juegos, iban a tener una complejidad exponencial, ¿vale? Son muy infratables en principio. Entonces tenemos que empezar a trabajar. Una de las primeras mejoras que se puede hacer es decir, bueno, pues en vez de mirar todas las ramas, vamos a ver si algunas ramas podemos podarlas, por así decirlo. Es decir, podemos hacer que esa rama no la tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque lleguemos a una situación en la que hagamos que no es útil seguir mirando, o comprobando, por así decirlo, la función de utilidad es de esa rama, ¿no? Entonces, si lo conseguimos, pues habremos ahorrado muchos cálculos, porque a lo mejor estamos haciendo un montón de cálculos de funciones de utilidad, de no sé qué, y luego cuando llegamos arriba decimos, bueno, pues esto es inútil, porque hemos hecho todos estos cálculos cuando ya estábamos viendo de antes que aquí, pues esto no iba a poder ser, ¿no? Entonces, es eso, analizando los datos que tenemos de la función de utilidad, los datos de utilidad que tenemos, ver si de alguna forma podemos, obviar ciertos cálculos, y de esa forma podemos mejorar el rendimiento, ¿vale? Entonces, como digo, el objetivo es calcular el valor correcto, eso sí, el valor correcto de la función minimax, porque tiene que ser el valor correcto, o sea, ya veremos más adelante funciones aproximadas, ya veíamos que el algoritmo minimax, como digo, es un algoritmo que es el más básico, pero la verdad es muy difícil llevarlo a cabo, porque los algoritmos de búsqueda de juegos, mejor dicho, en búsqueda de juegos, bueno, pues son muy grandes, y entonces no caen todos en memoria, no tenemos tiempo suficiente, entonces tenemos que, de alguna forma, calcular el valor correcto, ¿vale? Aunque ya veremos funciones aproximadas, algoritmos de cálculos aproximados, pero sin tener que mirar todos los nodos del árbol, es decir, podándolo, podando ramas, diciendo que vayamos en cierto momento, y decir, no, por aquí no continuamos, porque es inútil, ¿de acuerdo? Como digo, la técnica que se va a utilizar es lo que se suele llamar la poda de ramas, dentro de lo que es los algoritmos de búsqueda, se puede ver como un árbol, ¿no? En definitiva, o raíces, mejor dicho, hacia lo que quisiera volver desde el otro punto de vista, y bueno, en definitiva, una poda, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir paso a paso, con ejemplos y demás, porque yo nada más con los ejemplos con los que mejor se ve, y una vez que hayamos visto el ejemplo y veamos de lo que realmente pretendemos, vamos a definir lo que es el pseudocódigo, pero yo creo que hablar teóricamente, o ver el pseudocódigo sin haber visto un ejemplo, es muy difícil entender realmente lo que hace la poda alfabeta, ¿de acuerdo? La poda alfabeta realmente se basa en dos valores, que, bueno, pues se llamaron alfabeta como se le puede haber llamado A y B, o cualquier otro nombre, ¿no? 1 y 2, lo que sea, ¿no? Pero en definitiva, pues se le denominó por las letras del alfabeto griego, alfa y beta, bueno, por la persona que lo diseñó, pues lo llamo así. Pero básicamente, son dos valores que en definitiva lo que nos va a dar son como unos márgenes, ¿no? Es decir, lo que vamos a ir haciendo, es ir haciendo cálculos y diciendo, bueno, pues el valor mínimo, el valor máximo que podemos tener, ¿vale? En principio, pues, bueno, vamos a empezar con menos infinito y más infinito, pero realmente eso quiere decir los valores máximos y mínimos que podemos tener en el juego. Imaginaros que el valor máximo es 100, el valor mínimo es menos 100, pues empezamos con 100 y menos 100, ¿de acuerdo? O sea, con los valores máximos y mínimos que podamos tener. ¿Qué ocurre? Que a partir de ahí, lo que vamos a ir es reduciendo, ¿vale? Reduciendo esos márgenes, diciendo, bueno, pues según estamos aquí en este estado, pues el valor máximo que podemos tener ya es tanto y el valor mínimo que podemos tener como mínimo esto. Entonces, vamos a ir reduciendo el margen hasta que ya el margen quede totalmente reducido, de forma que, de esa forma, por así decirlo, podamos ir descartando otras ramas que queden fuera, sus datos de utilidad queden fuera de esos márgenes, ¿no? O sea, que la idea es, vamos a ir guardándonos un par de valores, que sean los márgenes, ¿vale? Nosotros sabemos que en principio el valor de utilidad puede estar entre 100 y menos 100, pero según vamos haciendo búsquedas dentro del árbol, bueno, pues en vez de ser 100 y menos 100 es 50 menos 50, imaginaos, ¿no? O 20 y 3, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que de esa forma todos los valores de los nodos, vamos, cuando hacemos nuevas búsquedas en el resto de nodos, quedan fuera de esos márgenes, pues significa que no nos son útiles y podemos podarlo, ¿vale? Entonces, para eso os digo que se van a definir dos valores, se llama alfa y beta, y la única diferencia entre uno y otro es que alfa es un valor asociado a max y beta es un valor asociado a minf. ¿Qué valor en concreto? Pues es el valor de la mejor acción que se ha encontrado en cualquier punto de la búsqueda, ¿vale? O sea, nosotros cuando estamos buscando, pues alfa va a ser el mejor valor que podemos tener para max y beta es el mejor valor que se puede tener para minf, ¿de acuerdo? Todo esto, de todas formas, dicho así, queda de una forma muy etérea, ¿vale? Muy teórica, pero es difícil muchas veces de ver directamente la implementación de esto, cómo hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, simplemente lo comento, lo dejo entre comillas aquí, y lo que vamos a hacer directamente es a ver un ejemplo para ver a qué nos estamos refiriendo. Una vez que hagamos el ejemplo, creo que el código, el pseudocódigo, se va a entender mejor, ¿vale? Pero yo creo que con esta explicación, más o menos, podéis empezar a entender de qué va esto, porque muchas veces en los libros se empiezan a explicar los envasados al algoritmo y muchas veces no se entiende del todo bien. A mí, por lo tanto, siempre me costó mucho, lo tuve que ver muchas veces para poderlo ver, pero básicamente es eso, lo que vamos a ir haciendo son cálculos en los que vamos a ir reduciendo los márgenes en los que los valores pueden estar, y siempre que obtengamos un valor que esté fuera de ese margen, pues nos lo quitamos de encima, porque sabemos que ya no tenemos que seguir buscando por esa rama, ya no tenemos que seguir haciendo cálculos a partir de ahí, porque sabemos que al quedar fuera de los márgenes, siempre vamos a tener ya valores mejores para maxi y para min, entonces ya quedan fuera de esos márgenes, nos olvidamos de ellos. Vamos a ver un ejemplo, ¿de acuerdo? Bien, este es el mismo árbol, voy a utilizar el mismo árbol que lo hice en el vídeo anterior, porque de esa forma, si habéis visto el vídeo anterior del minimax, pues ya lo recordáis, y entonces os va a ser más sencillo que si vemos un árbol desde el inicio. Recordad que estos son los nodos max, estos son los nodos min, ¿de acuerdo? Y estos son los nodos finales, ¿vale? Los nodos en los que sí que podemos asignarles una utilidad. Entonces vamos a ir paso a paso, he puesto así como difuminado, punterado, el resto del árbol, para ver que hay un, o sea, que vamos a ver un árbol así, vamos a decir, con más nodos y demás, y, pero bueno, que en definitiva está puesto, por así decirlo, está dibujado en claro, en fuerte, vamos a ver con contraste, el que, o sea, el paso en el cual estamos. ¿En qué paso estamos? Bueno, pues estamos en el nodo inicial, hemos elegido, vamos a explorar la primera opción, en ese momento es el turno de min, del adversario, ¿vale? Y en ese momento, pues min suponemos que va a realizar esta primera opción, ¿vale? Tiene dos opciones más, pero en principio esta primera opción. Y eso nos ha llevado a un estado final, ¿vale? Es un juego sencillo, yo realizo una acción, el contrario hace otra acción, y ya hemos terminado el juego, por así decirlo. ¿En qué situación hemos quedado? Bueno, pues hemos quedado en la situación la que sea. Y esa situación, pues según la función de utilidad que hemos definido, vale tres. Ya os digo que la poda alfabeta es una técnica de mejora del minimax, por lo que si no habéis visto el vídeo anterior del minimax, es mejor que vayáis a verla para enteraros bien de esta habilidad, ¿de acuerdo? Bien, los nodos, hoja, no van a tener valores alfa y beta, ¿vale? Los únicos que tienen valores alfa y beta son los nodos intermedios, ¿vale? Antes en cada nodo, y de hecho ahora también lo vamos a tener, tienen un valor, ¿vale? Un valor asignado. Lo que pasa que, no lo he puesto para no confundir, ¿de acuerdo? Esto de aquí que vemos aquí, con dos márgenes, ¿vale? Dos corchetes, por así decirlo, con dos valores, un valor, otro valor, un valor, otro valor, es el valor alfa y beta. Inicialmente lo que decía, inicialmente lo que tenemos aquí en el nodo inicial es, pues, un rango que abarca todos los valores posibles. Imaginaros que estamos con 100 y menos 100, o 20 y menos 20, lo que sea. Bueno, pues aquí lo que tenemos, o por ejemplo 20 y 0, ¿vale? Como en el vídeo anterior, voy a utilizar 20 y 0. Bueno, pues aquí tendríamos 0 y aquí tendríamos 20, ¿de acuerdo? Menos infinito, en definitiva es el valor más pequeño que pueda darse, en este caso 0, y más infinito es el valor mayor que pueda darse, que puede ser 20, ¿de acuerdo? Entonces, en principio, ahí no tenemos ningún tipo de acotación, ¿vale? Cualquiera de estas ramas va a devolver un valor que esté entre 0 y 20, con lo que en principio, pues no tenemos acotación ninguna. Cuando llegamos aquí, en principio, sí que también es 0 y 20, ¿vale? En principio sería menos infinito más infinito, al igual que aquí, se hereda, pero en principio, aquí tendríamos, o sea, vamos a poner el ejemplo que estamos dando, ¿vale? 0 y 20, entonces aquí sería 0 y aquí sería 20. ¿Pero qué ocurre? ¿Por qué ha cambiado esto? Bueno, pues ha cambiado esto porque hemos llegado aquí abajo y ya hemos visto que tenemos un estado que nos ha devuelto la función de utilidad 3. Como hemos dicho, beta es la mejor opción que hemos encontrado hasta el momento para min. Entonces, ¿qué ocurre? Que min, en principio, ¿vale? Para él, por así decirlo, este 3 ya sería un valor en el que en un momento de algo cogería, es decir, si estos de aquí son mayores que 3, pues cogería ese 3, porque es el valor menor, ¿vale? Si estos de aquí fuesen menores que 3, pues cogería alguno de esos de ahí, pero como también no los hemos explorado, no lo sabemos. Como estamos en un nodo min, pues estamos, por así decirlo, cambiando beta, ¿vale? Que es el valor asociado a él, el mejor valor, por así decirlo, asociado a él. Y entonces, como hemos encontrado 3, pues ya ponemos 3, ¿vale? ¿Qué significará esto? Pues significa ya que ya hemos reducido el rango de valores posibles desde 0 a 3, ¿vale? Eso solo va a significar que todos los valores que queden fuera de ese rango, en esta rama, o sea, a partir de aquí, para abajo, todos los valores que queden fuera de ese rango, ya no nos son útiles, porque ya sabemos que como mínimo, o sea, que como mínimo, ahora mismo, min va a coger esta opción. Si esta opción le reporta un valor mayor, no los va a coger, porque eso sería mejor para max, no para él. Si fuese un valor menor, entonces sí lo va a coger, entonces reduciría incluso más el max, ¿de acuerdo? Entonces, por lo pronto tenemos un 3, ¿de acuerdo? Y eso es lo que hemos cogido. Por eso hemos llegado, cuando llegamos aquí, ponemos, pues, el valor es 3 menos infinito y 3. Vamos a ver lo que pasa con el resto de nodos de este, o sea, sí, bueno, de hijos, ¿vale? De este, de esta, de este nodo de min, ¿de acuerdo? Bien, volvemos para atrás, hemos puesto ese 3 ahí, y ahora vemos la siguiente acción. Vemos qué resultado tenemos. Tenemos 12. ¿Qué va a ocurrir? Que ya sabemos que min no va a coger esa rama. ¿Por qué? Porque tenemos un valor que es mayor que 3, ¿de acuerdo? Queda fuera de ese margen, ¿vale? De entre, recordado, entre 0 y 3, pero bueno, da igual, entre el valor menor y 3, ¿de acuerdo? Entonces, no lo guardamos, no tenemos que guardar ese valor ahí, ¿por qué? Porque, en definitiva, yo no voy a coger nunca esa acción. Si estoy aquí y yo voy a coger la acción que valga menos, siempre voy a coger esta antes que esta, ¿de acuerdo? Si este nodo fuera menor, pues entonces sí la actualizaba, ¿vale? Y el margen se reduciría incluso más, ¿de acuerdo? Pero, en principio, no ha sido así. Entonces, hemos cogido, cogemos esta rama y decimos, pues esta rama ya, en principio, porque hemos llegado al nodo final. Pero si no fuese el nodo final, pues ya la descartaríamos, ¿de acuerdo? Porque por ahí sería inútil seguir investigando. De esa forma, seguimos trabajando hasta que llegamos a la última acción posible de este nodo. Llegamos a la última acción posible y vemos que es un 8, ¿de acuerdo? Como ya hemos mirado todas, pues ya vemos que el de aquí hasta aquí, bueno, pues estos valores de aquí son mayores que este, con lo que, en principio, este de aquí no ha cambiado. No hemos reducido por ahí. Pero también hemos visto otra cosa. Cuando terminamos aquí, cuando terminamos aquí, ya sabemos algo. Ya sabemos que, como mínimo, si nosotros ejecutamos esta opción de por aquí, por aquí, por así decirlo, pues como el mínimo, o sea, el mínimo va a coger el número 3, va a coger esta opción. Bueno, entonces, eso lo metemos dentro, cuando ya hemos terminado, lo metemos también dentro de alfa. De esa forma, ya hemos reducido el margen al máximo que se puede reducir, es decir, a un único número, ¿vale? Porque 3 es igual a 3, ¿vale? Y entonces, ya sabemos que el valor asociado a este nodo es 3. De hecho, lo sabemos del vídeo anterior y ya lo habíamos visto. Pero, en definitiva, lo que hay que decir, que lo que tenemos que tener en cuenta, es que cuando hemos terminado de visualizar todos, ¿vale? Tenemos que actualizar el nodo, el valor alfa, asociado al mejor valor de A, perdón, de Max. ¿Por qué? Porque si Max ejecuta esta opción, ¿vale? Como ya hemos evaluado todas las opciones posibles, hemos visto que Min va a coger seguro esta opción de aquí. Y entonces, eso ya es la mejor opción que teníamos, es decir, Max sabemos, ya sabemos que Max, como mínimo, o sea, si coge esta opción, ya sabemos que Min va a coger esta, entonces, el valor que va a tener asociado es 3, ¿de acuerdo? Ya lo vimos en el vídeo anterior. Entonces, eso es lo que tenemos dentro de alfa, como la mejor opción posible en esta rama para Max, ¿de acuerdo? Pero ese valor también tenemos que llevarlo hacia arriba, ¿de acuerdo? Cuando volvemos de aquí, llevamos el valor dentro de esta rama y vamos hasta aquí, ese valor alfa, cuidado, no la beta, sino alfa, hay que subirlo hacia arriba. ¿Por qué? Porque este es un nodo Max, ¿vale? Y entonces Max tiene asociado el valor alfa, no el beta, ¿de acuerdo? Aquí estábamos actualizando el valor beta, acordaros, ¿no? Que íbamos cambiando, ¿vale? Si esto hubiera sido menor, pues esto hubiera sido menor, ¿de acuerdo? Entonces, estábamos cambiando el valor beta. Pero, como aquí tenemos Max, ¿vale? Es Max, pues lo que tenemos que cambiar es al valor alfa, ¿de acuerdo? Bien, cogemos ese valor, lo subimos hacia arriba, y entonces lo que hemos reducido, este de aquí, en vez de ya ser de tercero a 20, ¿vale? O de menos infinito a más infinito, ya lo hemos reducido, Y ya los valores 0, 1 y 2, ya sabemos que no nos sirve, ¿vale? Porque si nosotros aquí tuviéramos valores que son inferiores a 3, que estuvieran por debajo de este margen, Pues entonces, ya nos vamos a coger, porque como mínimo, o sea, ya cogiremos esta opción, que es la que tiene valor 3, ¿vale? Entonces ya, ¿para qué vamos a evaluar? Por así decir, los ramas que tengan valores menor que 3, es inútil, ¿no? Entonces, como veis al final, es guardarse un poco de información. Lo que vamos haciendo es guardando información, no solo un único valor, como te llamamos antes, Sino lo que nos vamos guardando son un rango de posibles valores, para que de esa forma, podamos ir descartando ramas, ¿de acuerdo? Entonces eso lo vamos a, bueno, vamos a seguir evaluando el árbol, a ver si podemos descartar alguna de las ramas, De las que tenemos aquí, por probar, ¿de acuerdo? Bien, por no hacer todos los pasos, ¿de acuerdo? Hemos seguido haciendo pasos excedentes, y llegamos hasta esta situación. ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues hemos probado esta opción, aquí en principio, este, igual que antes, tendría menos infinito, más infinito, ¿vale? En principio sería eso, pero, ¿qué ocurre? Que ahora tenemos que ver si, bueno, pues, cuáles son las acciones que podemos ejecutar, ¿no? Entonces, en principio tendríamos, ejecutaríamos esta primera opción, llegaremos a un estado final, que tiene un valor 2, ¿de acuerdo? Igual que antes, actualizamos el beta, pues ahora actualizamos beta, y con ese 2, como el 2 es, por así decirlo, menor que el valor que teníamos ahí antes, que era más infinito, o, según el ejemplo, 20, pues lo actualizamos, ¿de acuerdo? Es un valor menor, entonces lo actualizamos, y estábamos en una situación que teníamos antes. El rango aquí, es el 3 menos infinito, 2, ¿vale? No hay que confundir, ¿vale?, estos rangos con estos dos rangos, es decir, cada rango es de cada nodo. ¿De acuerdo? O sea, nosotros tenemos que estudiar los rangos en cada nodo, ¿vale? O sea, que aquí no se pasa, este 3 no se pasa aquí, ¿vale?, no se pasa ahí. O sea, nosotros, este 3, este rango, está asociado a este nodo, igual que este rango, está asociado a este nodo, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, esta situación es lo mismo que cuando digo la pérdida de positivo, que habíamos llegado aquí, y actualizábamos, y ponía aquí menos infinito, 3, bueno, pues, en este caso, 0,3, pues aquí tendríamos menos infinito, 2, que en este caso es 0,2, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué pasa con estas dos ramas de aquí. Bien, pues lo que ha pasado es que hemos vuelto hacia atrás, ¿vale?, y hemos probado la siguiente opción. ¿Por qué? Os estaréis preguntando, ¿por qué no hemos probado estas de aquí? Pues muy sencillo, porque resulta que si este rango ya de aquí va desde menos infinito hasta 2, o sea, es decir, el mejor valor que podemos obtener, el mayor valor que podemos obtener ya por aquí, es 2, ¿vale?, pues resulta que ese 2 es menor que el que teníamos aquí, que el 3 que teníamos aquí arriba, que el alfa. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cada vez que, por así decirlo, este valor de aquí sea menor que este de aquí, pues ya, o sea, si este rango de aquí, por así decirlo, está a la izquierda del que tenemos arriba, pues entonces ya para qué vamos a seguir probando, porque si nosotros probásemos por aquí, ¿qué puede pasar? Que encontremos nodos que sean mayor, bueno, pues si son mayores no se va a actualizar este 2, o sea, este de aquí va a coger siempre esta opción. ¿Qué va a pasar si estos nodos son menores? Pues que si son menores, este de aquí incluso se va a reducir más, a lo mejor a 1 o incluso a 0. ¿Qué va a pasar? Que eso siempre va a ser más pequeño que ese 3 de ahí. Entonces, cada vez que este número de aquí, la beta, sea mayor, perdón, menor que este de aquí, pues entonces, ¿para qué vamos a seguir probando? Entonces, por eso estos de aquí no se prueban, hemos podado eso de ahí, ¿de acuerdo? Y entonces, ya no tenemos que seguir probando, hemos vuelto hacia atrás, ¿de acuerdo? Aquí, en principio, aunque esta actualización ya habríamos mirado todo esto, pero en principio seguiremos teniendo 3 y más infinito, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pues vamos a probar otra acción, ¿de acuerdo? Probamos otra acción y vamos a ver si tenemos suerte también y podemos podar, ¿vale? Probamos otra acción, aquí vamos a tener menos infinito más infinito, ¿De acuerdo? Llegamos aquí, tenemos 14, coño, es un buen valor. Bueno, pues lo llevamos hasta aquí arriba y actualizamos este 14 en beta. Recordad siempre que tenemos que actualizar en beta, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ya lo tenemos actualizado y tenemos esta situación. ¿Qué ocurre? ¿Podemos descartar estos nuevos de aquí? Pues en principio no. ¿Por qué? Porque vemos que aquí iría el rango desde 0 hasta 14, ¿vale? Y aquí, en principio, podría ser desde 3 hasta más infinito. ¿Qué va a ocurrir en este momento? Pues que aquí podemos obtener, en principio, un valor mejor que lo que tenemos aquí, ¿de acuerdo? O sea, podemos obtener un valor que fuese mejor que 3, porque el rango superior de este, que iría desde 0 hasta 14, en el caso del ejemplo que estoy poniendo, bueno, pues podría ser mejor que lo que tenemos aquí, que el 3 este que tenemos aquí, ¿vale? Si os dais cuenta, este rango y este rango, pues eso lo da para. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues ahora ya una vez que tenemos ese valor, tenemos que actualizar este de aquí y decir, oye, como este, como máximo, vamos a obtener 14, ¿vale? O sea, decir, que estos pueden, si estos son, si estos fuesen mayores, ¿vale? Si estos fuesen mayores, este va a coger el 14, y si fuesen menores, va a coger un valor menor que 14, o sea, que 14 ya es un límite máximo, igual a lo que pasaba aquí con este 3, ¿vale? Pues entonces tenemos que actualizarlo, ¿de acuerdo? Y lo llevamos hacia arriba y decimos, pues ahora este de aquí ya sabe que como mínimo es 3, que es esta acción de aquí, y como máximo es 14, que sería esta acción de aquí. Lo que pasa es que todavía tenemos que evaluar estas dos acciones, porque estas dos acciones pueden limitar este 14 incluso más, ¿de acuerdo? Pero como veis, en definitiva, son rangos, cada nodo tiene su rango, y analiza los datos que tiene por debajo, y va actualizando su rango, ¿vale? De forma que a su vez tenemos que comparar esos valores o ese rango con el que hay justo arriba. Si el que hay justo arriba ya, como ha pasado aquí, este rango queda fuera, ¿vale? Si los valores que hay aquí quedan fuera ya de este rango, pues tenemos que descartarlo, podemos podar. Si se solapan, como en este caso, pues lo que tenemos que hacer es limitar, ¿vale? Entonces en este caso hemos limitado a 3 y 14, porque el 3 viene de por aquí, y el 14 viene de por aquí, ¿de acuerdo? Este 3 es este 3 de aquí, y este 14 es este 14 de aquí, ¿de acuerdo? Y entonces ya vamos limitando. Vamos a ver qué pasa si podemos también cortar estos de aquí, porque en principio con este 14 no podemos cortarlo, ¿de acuerdo? Bien, pues ha pasado, curioso, que tenemos que tenerlo muy en cuenta. Lo que ha pasado es lo siguiente. Después del 14 nos revolve a este y nos ha dado 5. Entonces aquí, en vez de tener, como teníamos antes, menos infinito en 14, pues teníamos menos infinito 5, porque el 14 es mayor que el 5, entonces el 5 al ser menor, pues ya sabemos que esta opción no la va a ejecutar. Va a ejecutar esta, ¿vale? Ahora esperaré evaluar esta de aquí. Entonces como máximo va a ser 5. Como todavía el 5 es mayor que el 3 este de aquí, ¿vale? Aquí en vez de tener 3 y 14 como teníamos antes, tendríamos 3 y 5, ¿de acuerdo? Reduciríamos todavía más el rango. Y entonces, pues tenemos que seguir evaluando, porque no habríamos llegado al final, porque esta opción de aquí podría ser incluso menor, ¿vale? Que ese 5, que es lo que ha pasado. Es decir, cuando hemos llegado aquí, hemos visto que este 2 es menor. Claro, aquí ya tendríamos menos infinito 2, ¿de acuerdo? Que es lo mismo que teníamos aquí y que ha pasado, pues ha pasado que al ya ser menos infinito 2, en este caso 0,2, menor que lo que teníamos aquí, que era 3 y 5, pues entonces resulta que ya queda fuera del rango, queda por debajo, y entonces ya esto, por así decirlo, podríamos descartarlo. Pero es que resulta que hemos llegado, o sea, que es la última opción, que ya hemos llegado al final, no podemos descartar nada más, porque aquí sí podemos descartarlo porque el 2 fue la primera opción que elegimos, pero aquí ha sido la última. Entonces ya no podemos descartar más. No podemos descartar más porque no hay más opciones. ¿Qué hubiera sido guay? Hubiera sido mejor que este 2 hubiera sido el primero. Entonces ya hubiéramos podido descartar este y este. Pero como esa opción la hemos probado a la última, pues resulta que ya no hemos podido aprovechar ese descarte. Moraleja, el orden en el que se ejecuten las acciones, en el que se prueben las acciones, va a influir a la hora de hacer la poda alfabeta. Si, por ejemplo, este 2 hubiéramos probado al final, pues no hubiéramos podido podar nada. Si este 2 lo hubiéramos probado al principio, pues hubiéramos podado hasta el 2 y hubiéramos podido hasta el 2. Entonces, como veis, el orden en el que se ejecuten las acciones, el orden en el que se prueben las acciones, va a influir mucho en la cantidad de podas y de tiempo que se... Entonces, vamos a tener que, de alguna forma, mejorar eso. Vamos a tener que mejorar el orden en el que se ejecutan las acciones. ¿Cómo? Bueno, pues eso lo veremos a continuación. Pero de momento, simplemente, bueno, para que veáis cómo se termina, pues este 2, por así decirlo, al ser la última acción, se lleva aquí al principio, ya se ha reducido drásticamente el rango a un único valor, igual que pasó aquí, ¿vale? Pues ya que lo que tenemos es un 2. Recordaros de antes que el valor que tenía, en el vídeo anterior, el valor que tenía, este nodo era un 2, este también era un 2, pero bueno, no hemos tenido que calcularlo. Aquí era un 2, y este ya, a su vez, se sube hacia arriba, ya una vez que colapsa esto, ya tenemos este, tenemos este, tenemos este, y lo que tenemos aquí es un 3, aquí lo que tenemos es un 2, ¿de acuerdo? Que es menor, o sea, quiere decir que es menor que este, y este como máximo tenemos un 2, y como máximo es un 2, pues aquí el máximo entre 3, 2 y 2 es 3, ¿de acuerdo? Por eso se pone ahí. Ya ha colapsado también este de aquí, y ya habíamos terminado, porque ya tendríamos el valor 3, ¿de acuerdo? Y 3 se corresponde con esta acción, que es lo que vimos en el vídeo anterior, con lo que ya hemos visto, que sin tener que calcular esta y esta, pues hemos visto que se puede, bueno, pues calcular cuál es la acción que tenemos que ejecutar sin, bueno, pues sin perder información, ¿no? Entonces, ahora tenemos que hacer, lo primero, como digo, es, bueno, pues tenemos que ver cómo podemos ordenar estas acciones para que mejore el algoritmo, ¿de acuerdo? Y por otro lado tenemos que ver el pseudocódigo, que es algo interesante, ¿no? Entonces vamos a continuar a hacer algo. Vamos a tener también 3 funciones, igual que nos pasaba en el algoritmo minimax. La primera función, la alfabeta, es la que inicializa todo y llama a un, bueno, pues a una, a uno de los, de las otras dos funciones recursivas, en este caso, valor max. Acordaros que en el vídeo anterior llamábamos a valor min, porque nosotros hacíamos, en la primera función hacíamos los cálculos para max, ¿de acuerdo? Y lo que ella hacía, ella llamaba a continuación a valor min, ¿vale? Aquí no, aquí el único que hace estas funciones es preparar la información para iniciar el proceso de búsqueda. Entonces, suponiendo que empieza max, llamamos a valor max. Si empezase min, tenemos que llamar a valor min, ¿vale? Pero vamos a suponer que empieza a max. Entonces, el problema alfabeta, o sea, perdón, la función alfabeta, el algoritmo, se le pasa al problema y devuelve una acción, igual que siempre, ¿no? Igual que vimos en el vídeo anterior. Lo mismo, llamamos inicial al estado inicial del problema, simplemente para que entrara aquí bien, ¿de acuerdo? Y valor max, en este caso, pues se le pasa el problema y se le pasa inicial, esto es igual que en el algoritmo minimax, ¿vale? O sea, se le pasa el problema y el estado a partir del cual tiene que empezar a hacer los cálculos, pero aparte tenemos que pasarle dos valores más, alfa y beta, ¿de acuerdo? Los algoritmos recursivos, bueno, se pueden convertir en, en algunos de ellos con técnicas de algoritmia, se pueden convertir en algoritmos basados en bucles, reiterativos, pero bueno, yo en definitiva he dejado el algoritmo recursivo porque en un momento dado creo que se entiende mejor, ¿de acuerdo? Entonces, en vez de tener una estructura de datos asociada a cada nodo en la cual cada nodo va a tener un alfa y un beta y demás o un rango, pues simplemente son valores que se van pasando, ¿de acuerdo? Creo que así se implementa mejor y a pesar de que a lo mejor no se puedan llegar a entender del todo bien con el pseudocódigo, yo por lo menos creo que, yo por lo menos no soy capaz, ¿vale? Pero luego con el ejemplo que hemos visto antes creo que se entiende bastante mejor, ¿vale? Se entiende bastante bien y en definitiva lo que hace este algoritmo es lo que hemos visto en el ejemplo anterior. Entonces, se pasa al alfa y beta aquí con valores. Menos infinito y más infinito, como he dicho antes, con lo máximo y mínimo que puede darse en el juego, ¿de acuerdo? ¿Qué va a devolver? Antes devolvía solamente, bueno, pues acordaros que devolvía, nos íbamos evaluando, ¿de acuerdo? Y teníamos que ir guardando la mejor acción, el mejor valor, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí el valor max lo que va a ver es una estructura de datos con dos valores, ¿vale? La acción que tenemos que ejecutar y el valor que tiene. ¿Por qué el valor? A pesar de que nosotros no nos va a interesar la acción, bueno, porque son algoritmos recursivos y entonces luego sí que vamos a realizar el valor. Entonces, por eso tiene que devolver ambas cosas. Pero en definitiva, aquí de la estructura esta de lo que devuelve, pues cogemos la acción y la devolvemos. Vamos a ver valor max y a continuación veremos valor min, pero como pasó la otra vez, pues son idénticos, el único que ha cambiado son cuatro cositas, entonces vamos a verlo, ¿de acuerdo? Bien, el valor max, en definitiva, es muy, muy, muy parecido a valor max del minimax, pero metiendo algunas cosas más. O sea, al final me ha quedado muy redundante, pero bueno, creo que se entiende lo que quiero decir. Valor max, aparte del problema de estado, decíamos que se le pasan dos valores más, alfa y beta, ¿de acuerdo? Y va a devolver, bueno, pues antes de obvia solamente un valor, ahora tenemos que devolver una estructura que sea un par, acción-valor, ¿vale? Cada uno lo puede en su lenguaje estructurar como mejor le convenga. Lo primero que tenemos que hacer, bueno, lo que hacíamos antes, comprobar si habíamos llegado al nodo objetivo, ¿vale? Si se había acabado el juego, si se había acabado el juego, devolvemos la utilidad que tiene ese estado. No me repito porque lo vimos en el vídeo anterior. Si no, pues lo que tenemos que hacer es coger dos, dos, dos variables temporales, ¿vale? Una que es el mayor valor que tenemos hasta ahora, ¿vale? Y el otro que es la mejor acción que tenemos hasta ahora. En definitiva, esto va a ir junto, como decía en el vídeo anterior, porque esta en definitiva es el valor que tiene esta acción. ¿Vale? Pero en definitiva es simplemente, pues para dos valores pues ir guardándonos. Puede ser una estructura, como queramos hacerlo. El mayor valor lo inicializamos con el menor valor posible porque de esa forma cuando sea, encontremos uno ya va a ser mayor que este, ¿vale? O mayor o igual y entonces vamos a ir actualizándolo. Y este en principio lo inicializamos con un nulo y ya lo hubiéramos guardando acciones dentro de él. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hacemos a continuación? Lo que hacíamos en el algoritmo minimax. Recorremos todas las acciones posibles dentro de ese estado y obtenemos el resultado de ejecutar esa acción en ese estado y la utilidad llamando a la otra función, a valor min. En este caso la única diferencia es que es basarle el valor de alfa y beta que tengamos por aquí. ¿Vale? Hay que pasárselo. ¿De acuerdo? Una vez que tengamos eso que tengamos el resultado de utilidad ¿Qué es lo que hacíamos antes? Pues lo que hacíamos en minimax era ver si la utilidad es mayor que el mayor valor ¿Vale? Esto es igual que en minimax y si es pues lo actualizamos. ¿Vale? La única diferencia es que aparte también actualizamos esa acción ¿Vale? Nos quedamos como la mejor acción ¿Vale? Aquí nos quedamos mejor acción con esa acción y hasta aquí como quien dice o sea, hasta aquí quitándolo de la mejor acción que lo podíamos eliminar tenemos el minimax ¿Vale? O sea, ¿qué hemos añadido? ¿Qué hemos añadido? Bueno, pues lo que hemos añadido es esta parte de aquí que tiene que ver con los valores alfa y beta por eso dar que yo de que estamos pasándolos y que tiene que ver con el algoritmo de la poda Entonces, toda la chicha del... todo lo importante del cambio por así decirlo de la ampliación de minimax para... con este algoritmo de poda alfa y beta está aquí concentrado Bien ¿Qué dijimos? Para max ¿Vale? Tenemos que ver si el mayor valor si el mayor valor si la utilidad que acabamos de obtener de esa acción es mayor o igual que la beta ¿De acuerdo? Por eso que significa la beta era el segundo de los valores que vimos antes Eso significaba como vimos antes que si el valor es mayor entonces pues ya no tenemos que seguir podemos podar ya no tenemos que seguir buscando ¿Por qué? Porque si resulta que nos han pasado una... O sea, si tiene asociado una beta que es más pequeñita ¿De acuerdo? O sea, es decir el rango ya la ha limitado y yo obtengo ya uno que es mayor pues ya sabemos que luego el mínimo no va a coger nunca esa acción Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues pasamos del tema y ya devolvemos directamente esa acción y ese valor que hemos encontrado hasta ahora ¿De acuerdo? Y ya no seguimos probando O sea, que vamos probando acciones y si en un momento ya se cumple esto pues ya cortamos y el resto de acciones no seguimos evaluándolas sino que lo devolvemos ¿Qué pasa si mayor valor es mayor que alfa? Pues entonces lo que tenemos que hacer es actualizar la alfa ¿Vale? Que es el valor que tiene asociado max ¿Vale? ¿Para qué? Para ir reduciendo el rango como decíamos antes Si vamos reduciendo el rango por la izquierda o mejor dicho si bueno por la izquierda y entonces íbamos actualizándolo y en un momento dado puede pasar que bueno pues ya colapse todo entonces ya llegamos al final por así decirlo ¿Qué pasa? Que por otro lado puede pasar que sigamos ejecutando acciones ejecutando acciones y bueno pues llegamos al final Pues si llegamos al final ¿Vale? Quiere decir que por así decirlo esto no hemos entrado por aquí pues entonces lo que tenemos que devolver es que pues la mejor acción y el mejor valor que hemos encontrado hasta el momento Entonces como digo esto es lo único por así decirlo que cambia con respecto al minimax porque minimax en definitiva devolvía el mejor valor pero bueno en definitiva se está devolviendo la acción asociada a ese valor para calcular ese valor entonces tampoco tiene mucho más pero esto de aquí es lo importante ¿Vale? Comprobar en cada una de las acciones que el valor que estamos obteniendo el mayor valor que tenemos hasta ahora mejor dicho no ha superado a beta porque se ha superado entonces ya podemos podar o sea devolver en definitiva y si el mayor valor es mayor que alfa pues tenemos que actualizar el valor de alfa ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver el valor min que como ya os podéis imaginar pues simplemente cambia algunas cositas de estas y ya que pongo más Bien, valor min tampoco quiero entrar mucho en ello vamos a centrar en los cambios y como digo es igual que el valor min del minimax todo es igual salvo lo del tema de que nos guardamos como he dicho la mejor acción aparte del menor valor en este caso sería el menor valor que tenemos que inicializarlo con más infinito o con el valor mayor que tengamos en el juego ¿De acuerdo? ejecutamos todo solamente teniendo en cuenta que tenemos que pasarle a valor max aquí no lo he incluido pero hay que pasarle a alfa y beta ¿De acuerdo? se me ha pasado ¿Vale? al copiarlo se ve que se me ha pasado aquí tengo que incluir alfa y beta pero en definitiva es eso valor max problema resultado alfa y beta ¿De acuerdo? lo vimos en el otro y lo único que me voy a tener es ver si la probabilidad es mayor pues tenemos que ver si es menor que la que tenemos hasta ahora y si es menor pues la actualizamos y aquí pues todo lo contrario tenemos que ver si menor valor es menor o igual que al alfa no beta sino alfa porque recordad que estamos en min entonces ahora tenemos que compararlo con alfa que es el valor que tiene que tiene max ¿De acuerdo? y si es así pues devolvemos ¿Vale? tal cual y podamos ya lo seguimos comprobando más acciones y al mismo tiempo aquí he puesto mayor valor pero no es mayor valor es menor valor ¿Vale? se va a pasar también cuando lo he copiado menor valor recordad menor valor es mayor que beta antes ponía alfa ahora es beta pues entonces actualizamos la beta ¿Vale? con menor valor ¿Vale? pero simplemente es que con las prisas se me han pasado como siempre lo corregiré en las dos positivas que suba ¿De acuerdo? y son los únicos cambios que hay que hacer ¿De acuerdo? lo único que hay que con las prisas de al copiar he cambiado algunas cosas y algunas se me han cortado ¿De acuerdo? pero bueno que en definitiva creo que se entiende bien lo único que cambia como digo son pues algunas cositas muy puntuales que son lo lógico pero remarcaros simplemente que solamente viendo estas líneas de código no se entiende bien ¿No? yo por lo menos en los libros no entendía bien porque este valor este otro valor yo creo que tal y como lo he explicado yo en el ejemplo se entiende mejor lo que hace la poda alfabeta ¿De acuerdo? Es lógico que en un momento dado tengamos dudas sobre estos algoritmos porque son complejos ¿De acuerdo? Incluso esto del paso de valores de alfabeto y demás suele ser complejo ¿De acuerdo? Pero bueno yo creo que si lo implementáis bien una vez corregidos los fallos que he tenido ¿Vale? Pues una vez corregidos los fallos que he tenido pues si lo implementáis bien tiene que funcionar a la perfección ¿De acuerdo? Y si deciros que luego hay mejoras ¿Vale? Tanto en el algoritmo minimax como en el algoritmo de poda y alfabeta pues hay mejoras que se puede todo reducir en un único en un único función en vez de tener valor max y valor min se tiene una función de valor y ya está también se puede meter en vez de solamente dos jugadores meter n jugadores ¿De acuerdo? Entonces todo eso lo podéis buscar y como veis tampoco es tan difícil de implementar lo podéis intuir ¿De acuerdo? Y bueno pues simplemente deciros que si queréis implementar un juego o si esto realmente queréis utilizar el minimax en vuestros juegos tenéis que implementar la poda alfabeta porque es que va a mejorar mucho ¿Qué nos queda por ver? Nos queda por ver lo que tenemos que ver justo a continuación que son las mejoras ¿Vale? Algunas mejoras que se le pueden implementar en el algoritmo porque ya hemos visto que el orden en el cual evaluamos las acciones puede influir a la hora de la poda ¿De acuerdo? Entonces eso va a influir bastante Bien Antes de ver realmente bueno pues como vamos a hacer esa ordenación pues tenemos que ver básicamente como podemos la reducción que hemos conseguido con la poda alfabeta ¿Cuánto es? Porque decíamos que la complejidad era de exponencia ¿No? La complejidad es exponencial es intratable y no vamos a poder reducir la polinómica o sea que va a seguir siendo exponencial ¿Pero cuánto? ¿Cuánto hemos reducido con esto? Pues como decía depende de la ordenación que tengamos va a depender del orden en el cual nosotros analicemos las acciones ¿Vale? Si nosotros nos ponemos en la situación en la que cogemos el orden bueno el perfecto o sea decir si nosotros fuésemos por así decirlo adivinos y supiéramos siempre cuál es la mejor acción que podemos evaluar ¿Vale? Porque a daros cuenta que hasta que no evaluamos las acciones no sabemos cuáles son sus números ¿Vale? Pero vamos a suponer que tenemos la suerte tenemos la suerte del siglo y la evaluamos en el orden correcto ¿Vale? Si todo está ordenado de forma correcta entonces según los bueno pues los informáticos que lo han analizado ¿Vale? La gente que sabe de la algoritmia y hace bueno sus cálculos y demás pues han determinado que se puede reducir hasta un orden también todavía de complejidad exponencial pero de P elevado no a M sino a N medios ¿De acuerdo? O sea decir a la mitad de M Aunque parezca mentira esta reducción es bastante grande ¿Vale? Porque imaginaros que en un momento dado nosotros tuviéramos ¿Qué os voy a decir? Por ejemplo tenemos si tenemos por ejemplo 2 elevado a 10 2 elevado a 10 son 1024 pero 10 lo reducimos a la mitad ¿Vale? 10 entre 2 es 5 entonces 2 elevado a 5 si no me equivoco ahora mismo son 32 ¿Vale? 2 por 2 es 4 por 2 es 8 por 2 es 16 por 2 es 32 Entonces hemos pasado de 1024 a 32 ¿Vale? Entonces las reducciones son mucho más grandes de lo que parece ¿Vale? Simplemente poniéndolas así de B elevado a M medio ¿Vale? M partido por 2 pues es bastante grande ¿Vale? La ramificación en ese caso pues si nosotros en un momento dado M era el número de niveles que teníamos ¿Vale? Pues para cada nivel vamos a tener una ramificación media de raíz cuadrada de B ¿Vale? De B elevado a 1 medio que en definitiva es raíz cuadrada de B Lo mismo Si nosotros imaginamos que tenemos en una rama o sea en un nodo tuviéramos por ejemplo 16 acciones posibles pues con esta reducción nos dice con la poda alfabeta si todo ordenamos bien pues de media de media pues lo reduciremos a 4 ¿Vale? De raíz cuadrada de 16 es 4 4 por 4 y 16 Entonces como vemos la reducción es bastante grande ¿Vale? ¿Qué podemos conseguir? Bueno pues como podemos reducirlo a o sea a M a la mitad significa que en el mismo tiempo ¿Vale? Si tuviéramos el mismo tiempo en el mismo tiempo y con el mismo espacio podemos alcanzar el doble de profundidad vuelvo a repetir parece mentira pero esto sería un gran avance ¿De acuerdo? Es decir que nosotros en ese tiempo podíamos tener el doble de profundidad en el árbol de búsqueda es un avance gigantesco ¿No? Entonces bueno pues todo parece maravilloso todo parece perfecto ¿Dónde vienen los peros? Bueno pues el pero es que esto es casi imposible ¿Vale? Es decir nosotros no tenemos forma por así a priori ¿Vale? de ordenar todo de forma perfecta y no solo eso sino que ahora estás poniendo un límite inferior es decir como mucho si nosotros lograremos ordenarlo todo perfectamente como mucho vamos a poderlo reducir hasta a b elevado a m medios ¿De acuerdo? De ahí para abajo no se puede ¿Vale? O por lo menos eso dicen los que lo han estudiado Entonces como digo eso va a ser muy complicado o sea por debajo nada o sea esa es la reducción máxima que podemos hacer con la poda alfabeta ¿De ahí para arriba? Pues desde b elevado a m hasta b elevado a m medios pues puede darse cualquier cualquier número ¿Qué ocurre? Como digo esto es casi imposible ordenarlo todo ¿Qué es lo que se suele hacer? Bueno pues en principio si no tenemos más información lo que suele pasar en muchas de estas técnicas ¿Qué utilizamos cuando no tenemos mucha información? La aleatoriedad Lo que hacemos muchas veces es que si no sabemos qué acción coge pues cogemos una deforma aleatoria Entonces seleccionamos una deforma aleatoria y lo que de nuevo se ha estudiado es decir la gente que estudia esto la ha estudiado y ven que de media de media la reducción la complejidad que se alcanza es del orden de b elevado a tres cuartos de m ¿De acuerdo? Ya no es la mitad de m sino tres cuartos de m ¿Vale? Si esto lo reduce a la mitad hace en un 50% esto lo reduce solamente en un 25% por así decirlo Aún así sigue siendo una reducción bastante grande Si lo evaluamos con lo de antes bueno pues 2 elevado a 7 o 2 elevado a 8 pues estamos hablando de 128 256 ¿Vale? Entonces la reducción de 1024 a 258 126 la posicionamiento ahí entre medias bueno pues alrededor de 200 pues aún así sigue siendo una reducción bastante grande ¿De acuerdo? Pero no llegaríamos a los pues 32 que decíamos antes Bueno pero aún así bueno pues parece bueno pues tenemos estamos mirando más de la cuenta pero bueno aún así sería aceptable Entonces si yo tengo más información lo que tengo que hacer es evaluar las acciones de forma aleatoria cogemos las acciones las metemos en algún saco por así decirlo y vamos sacando una tras otra de forma aleatoria y ya está ¿De acuerdo? Eso sería una buena táctica ¿Cómo se puede mejorar la cosa? Pues las cosas se pueden mejorar con el aprendizaje y lo vamos a ver en la siguiente pantalla Bien Las técnicas de aprendizaje en principio son técnicas que lo que es el aprendizaje en sí lo quiero ver bastante más adelante ¿Vale? Primero quiero acabar con todo esta parte de lo que es planificación y demás y luego ya veremos otras técnicas más avanzadas de planificación de razonamiento y luego ya al final del todo para vermos todo eso veremos aprendizaje ¿Vale? En concreto dentro de este área dentro de este enfoque se ve el aprendizaje por refuerzo Pero antes de llegar a eso hay técnicas de aprendizaje concretas en este caso de minimax entonces cuando sean técnicas muy concretas de algoritmos muy concretos lo vamos a ir viendo ¿Vale? Y en este caso son técnicas concretas Básicamente bueno existen varias técnicas esta es una de ellas ¿Vale? Tratados de transposición lo que se hace es guardar algunas permutaciones de conjuntos de acciones que llevan el mismo resultado ¿Qué significa esto? Imaginaros que nosotros estamos en un juego en un tablero ¿Vale? Y decimos bueno pues avanza tres casillas y gira a la derecha y avanza otras tres casillas bueno pues llega a una casilla de destino pero imaginaros que digo no, no, no nada es eso primero gira a la derecha y avanza tres casillas luego giras a la izquierda y avanza otras tres casillas al final hemos llegado al mismo sitio ¿Vale? Entonces lo que tenemos que guardar para así decirlo es que esos dos conjuntos esos dos conjuntos de acciones esas dos series de acciones nos llevan al mismo estado final si eso lo hacemos así pues ya no tenemos que probarlo probamos una vemos cuál es el resultado y cuando vemos que las otras conjuntas de acciones llevan al mismo estado pues ya no tenemos que calcularlos pues ya lo hemos calculado anteriormente Entonces estas son técnicas que se llaman de programación dinámica que son en la programación lo que vamos haciendo es guardar los resultados intermedios ¿Vale? los resultados de lo que vamos teniendo para poderlos reutilizar más adelante ¿De acuerdo? Y entonces bueno pues dentro de las técnicas pues esta podría ser una realidad ¿Vale? Esta técnica se basa es muy similar a lo que vimos en el conjunto explorado ¿Vale? Cuando veíamos las búsquedas no informadas cuando veíamos las búsquedas no informadas al principio decíamos que teníamos que era de estados explorados y entonces si ya hemos explorado ese estado ¿Para qué vamos a volverlo a explorar? ¿No? Pues esto es un poco parecido ¿No? Es decir lo que hacemos es que si ya ya hemos explorado ese estado pues lo único que tenemos que ver es que conjunto de acciones nos llevan hasta ese estado y de esa forma no volverlas a evaluar ¿Vale? Esto pues ahorra bastantes cálculos No he puesto pseudo código como solo eso pues simplemente explico la técnica y luego cada uno la aplica pues según su problema como o sea son técnicas que tienen que ver con el problema en concreto entonces cada uno lo aplica como considero yo dejo ahí lo que es la explicación dejo ahí doy la idea por así decirlo y ahora cada uno pues que lo implemente como creo oportuno y dentro de su juego ¿De acuerdo? Como he dicho antes dentro de lo que es el enfoque de búsquedas se utiliza una técnica de aprendizaje que se llama aprendizaje por refuerzo acordaros en los primeros vídeos decía existen tres tipos de aprendizaje supervisado no supervisado y aprendizaje por refuerzo en aquel momento me costaba mucho explicar que era el aprendizaje por refuerzo porque no podía utilizar así ejemplos muy concretos y me costaba aquí vamos a ver un ejemplo de lo que es el aprendizaje por refuerzo y ya algunos incluso bueno esto es lo que hacemos nosotros cuando jugamos a juegos entonces al final cuando una persona juega mucho a un juego empieza como a ver que ciertos patrones empieza a ver que ciertas acciones ciertas jugadas bueno pues son mejores que otras entonces lo que nos interesa es irnos como quedando con esas acciones ¿para qué? para que cuando volvamos otra vez a una situación parecida aplicarlas de nuevo porque ya hablamos con la experiencia anterior que bueno pues nos han dado buenos resultados eso es lo que se llama refuerzo ¿de acuerdo? entonces el refuerzo en definitiva dentro del mundo de los juegos ¿vale? de la búsqueda como minimax o modo alfabete y demás es probar primeras acciones que fueron bien en el pasado es decir nosotros vamos guardando a cada acción le guardamos por así decirlo un valor de cómo debiendo fue con esas acciones y bueno pues la que mejor si una acción no va bien una vez y otra vez y otra vez y otra vez eso se va reforzando ¿vale? nos va quedando por así decirlo en nuestra memoria como que esa acción siempre nos iba bien cuando una vez se va bien y otra vez se va mal dices bueno pues esta pues puede ir a veces bien puede ir a veces mal cuando una siempre va mal siempre va mal o sea siempre que hacemos esto pues nos lleva a un mal resultado nos vamos reforzando en nuestra memoria que esa acción es mejor evitarla porque nos lleva a un desastre ¿no? entonces esa es la base esa es la base de este tipo de aprendizaje no voy a entrar demasiado porque como digo ya llegaremos en el momento en el que veamos extensamente lo que es el aprendizaje por refuerzo ¿de acuerdo? entonces bueno pues simplemente pues hay que guardar información en alguna estructura de acciones ¿vale? y como de buenas o malas nos llevó esas acciones ¿no? ¿qué es lo que podemos hacer? ¿de dónde podemos aprender? pues podemos aprender de dos sitios primero de los juegos anteriores es decir lanzamos el juego y guardamos una estructura según cuando terminamos el juego vemos que acciones han ido bien que acciones no han ido mal las guardamos en una estructura y cuando lanzamos de nuevo otra vez el algoritmo minimax pues cuando tengamos que elegir acciones vamos primero a esa tabla vamos a hacer una especie de ranking de lista ¿no? ordenado y decimos pues esta acción está por encima de este y por encima de este pues vamos a coger la primera ¿no? y entonces de los juegos anteriores podemos ir a aprender ¿qué podemos hacer también? pues si todavía no tenemos esa tabla sí que podemos obtener información ¿cómo la obtenemos? bueno como digo nos interesa mucho 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 que cuando tenemos un tiempo límite siempre tener una acción posible para ejecutar veíamos que el algoritmo minimax tenía bueno pues esa capacidad porque iba probando acciones siempre iba tirándose con la mejor el podo al alfabete igual y si se nos acaba el tiempo siempre tenemos una acción para decir pues es luta esta ¿no? entonces en base a eso nosotros también podemos utilizar la técnica que ya la vimos en su día veíamos ¿cuál es la mejor búsqueda que se puede utilizar cuando no tenemos información? cuando es búsqueda no informada ¿vale? pues cuando es búsqueda no informada la mejor que puedes hacer es la búsqueda primero en profundidad iterativa ¿vale? entonces bueno pues lo único que tenemos que ir como quien dice ampliando los niveles y en cada nivel cada vez que ampliamos un nivel bueno pues primero el primer nivel vemos cuál es la mejor acción pues nos quedamos como que esa es la mejor acción ahora ampliamos primer nivel segundo nivel ¿cuál es la mejor acción según eso? pues esta es esta otra ¿esa acción es mejor que la que teníamos anteriormente? sí nos quedamos con esa ¿es peor? no la descartamos y nos quedamos con la anterior así vamos bajando niveles ¿qué pasa? ¿que llega el tiempo límite? bueno pues siempre tenemos la acción que es mejor por así decirlo pero no solo eso sino que además hemos ido comparando unas con otras con lo que podemos sacar un ranking de acciones cuando cada vez que nosotros bajamos un nivel las acciones las podemos ordenar de forma que según los niveles anteriores pues unas acciones hemos visto que son mejores que otras entonces ya podemos ir aplicando esa información para ordenar esas ordenar esas esas ramas ¿de acuerdo? las acciones y de esa forma bueno pues iremos mejorando y la poda alfabeta será más óptima entonces aplicando estas dos técnicas y como digo pues dejo lo que es la idea para que cada uno la aplique como mejor le venga en su en su juego en sus programas ¿de acuerdo? bueno pues lo iremos implementando de todas formas el aprendizaje por refuerzo como digo lo vamos a ver extensamente cuando llegue su momento sobre todo el Q-Learning ¿vale? que es una técnica bastante extendida de lo que es el aprendizaje por refuerzo y entonces bueno pues ya lo veremos en profundidad pero de momento por lo menos que sepáis de qué va el tema y que ya podéis empezar pues con estas ideas a intentar hacer vuestras propias implementaciones o incluso a buscar información en internet libros y demás y sepáis por lo menos por dónde podéis trabajar ¿de acuerdo? bien pues ya hoy hemos visto unas cuantas mejoras sobre el algoritmo Minimax con lo que ya bueno pues tanto con el algoritmo Minimax y sobre todo con la poda alfabeta podemos empezar a hacer implementaciones bastante bueno interesantes para nuestros juegos ¿de acuerdo? de aquí en adelante ¿qué es lo que nos queda? pues de aquí en adelante lo que nos queda es ir complicando haciendo más complejo lo que es el entorno ¿vale? porque hasta ahora lo que hemos hecho ha sido mejorar por así decirlo el algoritmo Minimax que era lo más básico ver cómo podíamos mejorarlo ¿de acuerdo? para que fuese bueno más rápido y ocupase lo mismo posible en memoria y demás y a partir de ahora vamos a decir bueno vale ya hemos visto que con la poda alfabeta y ordenando bien las acciones pues podemos obtener ya unos resultados bastante bueno aceptables ahora vamos a ver qué pasa cuando complicamos el entorno ¿qué es lo que ocurre? ¿no? entonces vamos a ver que ya el entorno ya no es totalmente observable sino que es parcialmente observable vamos a ver cuando hay acciones que al azar por ejemplo o juegos en los que tenemos que tirar dados o acciones azarosas ¿no? cuando las acciones en un momento en el que tú cuando ejecutas una acción hay veces que dan unos resultados hay veces que dan otros o sea que tienen probabilidades todo eso ¿vale? va a complicar nuestro entorno ¿vale? entonces es lo que vamos a ir viendo poco a poco en los siguientes en los siguientes vídeos estoy haciendo un vídeo bastante largo porque como he dicho quiero avanzar lo máximo posible porque tengo que retomar el antes lo antes posible también el enfoque de la lógica para que de esa forma también podamos retomar el enfoque bueno pues el de la probabilidad el de las redes bayesianas ¿de acuerdo? entonces además creo que estos vídeos o sea es decir están bastante interesantes aunque son más largos pero están bastante interesantes que veamos todos es decir ejemplos pseudocodios y demás y bueno ya la verdad es que pues tenéis bastantes conocimientos si habéis visto todos los vídeos anteriores o por lo menos habéis ido seguiendo el canal y bueno pues creo que os puede interesar ¿de acuerdo? de hacerlo de esta forma bueno pues como siempre me gusta que participéis y colaboréis ¿de acuerdo? poco a poco sigo avanzando en el tema de lo de la web ya la verdad es que por lo menos creo que he encontrado las claves por así decirlo creo que ya tengo lo que es la idea definida de cómo quiero que sea la web qué herramientas qué servicios etcétera con lo que creo que por ese lado voy avanzando bastante también vas teniendo un poquito más de tiempo que es tiempo atrás y me he volcado bastante en ese proyecto así que vamos a ver si lo antes posible podemos tener esa web ¿de acuerdo? para poder bueno pues sea útil para todos y bueno pues si os ha gustado el vídeo ya sabéis le dais pulpar arriba ahí le dais a me gusta que siempre ayuda siempre anima recordaros suscribiros al canal por favor suscribiros al canal porque como digo esto es una especie de curso estoy publicando tres vídeos a la semana lunes miércoles viernes y de hecho ahora mismo estoy avanzando bastante estamos viendo además cosas bastante interesantes sobre juegos y demás y para también bueno pues avanzar y darnos la máxima información posible y podamos bueno pues ver antes posible cosas muy interesantes sobre redes bayesianas sobre neuronales sobre bueno pues todo lo aprendizaje supervisado no supervisado refuerzo y demás que son cosas ya bastante interesantes para hacer cosas pues ya muy del mundo real y estoy bueno estoy deseando llegar a esa parte porque me encanta ¿de acuerdo? sobre todo el aprendizaje que es una de las áreas que más me encanta de la inteligencia artificial y por último bueno pues ya sabéis siempre que si tenéis dudas o cualquier cosa pues me dejáis los comentarios e intento resolverlos este tipo de algoritmos que son un poquito complejos hay veces que a lo mejor puedo cometer errores ¿de acuerdo? ya habéis visto en el pseudocódigo cometí algunos errores a la hora de transcribirlo las cosas de que bueno de daros un vídeo que no se me queda atrás y en fin al final cometo algún fallo algún error pues no a lo mejor realizar todo pero no preocuparos porque luego en lo que es el el enlace de lo que es la diapositiva ¿de acuerdo? siempre lo dejo en los comentarios del vídeo dejo un enlace para poder descargar las diapositivas ahí siempre lo corrijo en el blog también que tengo también está el vídeo y está en el enlace a las diapositivas y también lo podéis descargar de ahí ¿de acuerdo? entonces si tenéis si no lo veis claro y más pues descargáis las diapositivas y ya está porque de ahí lo vais a tener corregido ¿de acuerdo? y poco más ya sabéis como siempre digo ¡hasta pronto! ¡hasta pronto! ¡hasta pronto! ¡hasta pronto! ¡hasta pronto!